Bienvenidos a Semana Nueva, estoy aquí con Javi, David, Zalillo, Mario, y por fin vamos a jugar Doom Eternal. Por fin. Otra vez. Otra vez, toma dos. Toma dos, porque la primera no nos gustó. Exacto. Había muchos desnudos involuntarios. Y me sigue como... Exacto, sí, sí, sí. Es más, streameamos de las options, no es cierto. ¿Qué dijo del infierno? Que nos viendan, los voy a enviar al infierno. Silence, silence. Destroza y desgarra. Hasta que acabes con todo, hasta que acabes con todos. ¿Sabes qué se ha escuchado? Porque David lo está escuchando en su tele. Ay, perdón. Ay, perdón. Pero destroza y desgarra. Ay, güey, ya me dio miedo. Llegaron a la tierra, señores. Se escucha que la estaban pasando mal y aparte más con el sonido aquí en los oídos es como... Uy, sabroso. Y ahí dejaron un chivo. Sí, les dejaron ahí un YouTube. No más bien... Un, este... ¿Cómo se llama? Un guiño a banana. Un ciclo de transmutación. Porque, este... Porque Full Metal Alchemist. ¿Un metal alquimista? Sí. Se tierra. Buscando la señal del sacerdote del infierno. Ah, mira. Aparte muy específico. El sacerdote del infierno. Los invasores han consumido cada 60% del planeta. ¿Qué pensarían nuestros amigos los evangelizadores? Ajá. Pues yo creo que ellos se imaginan así nada más que con Biblias, ¿no? Mira, tenemos como... Somos una mezcla entre Depredador, Gears of War y Master Chief. Y un testigo de Koba. ¿Quién espera a este personaje en Smash? Yo. Mario. No, es que no se lo imagino, viejo. O sea, estaría cool. Pero no, no. Pero estaría demasiado cool. Tal vez sabes dónde sí puede salir. En PlayStation Battle Royale. Juegazo. Juegazo, eh. Juegazo. O sea, no es... Es de los juegos por los que no me compraría un PlayStation. Tres. Sí, güey. Porque ya salió para el tres. Güey, es que tiene la zapa de rapa. Es que... Parapa de rapa. Pero es que mira, o sea, tiene buenos personajes, pero pues nomás no. O sea, o sea... La mecánica de juego me hizo enojar cuando lo agarré. Sí, la neta. O sea, es que no es malo. O sea, es diferente. Pero como... Como está... Pero... Es que... Es que estás más. Es que estás más. Y el problema es que sin... Más... Sí, sí, es más... Eso decían de mí. No es malo. Eso no es diferente. Ah, pobrecito. Pero a Mario lo amamos. Pero bueno, o sea, es diferente. O sea, es... O sea, no es este... O sea, si Smash no existiera, ese juego sería muy chido. Pero como más... Como Smash existe, pues no. Ah, es güey, pero Smash existe desde... Pero, pero es que eso... Pero... Yo soy un morro. Pero por eso es lo que estoy diciendo. O sea, si Smash no existiera, o sea, no... Nunca fuera... No hubiera sido creado. El juego estaría muy chido. Porque no tendría una comparación y estaría muy chido. Porque no es malo, solamente... Es incomprendido. Es como decir... Es que... Mira, no sé, pero yo propongo que hay que hacerle un gameplay. Ajá, o sea, podríamos jugarlo, pero sin... Pero sin estar diciendo... Ah, es que es como Smash es mejor. Porque si no, obviamente... No, porque Smash es mejor. Es que Smash es mejor. Dejen hablar. Yukalel sería el mejor juego si no existiera Banjo Kazooie. Exacto. Ese juego... ¿Quieres que te dé un cachetadón? Como Eduardo Yáñez. A mí no me faltas al respeto. Ajá. Pero sería Javi, ¿no? Porque... Javi, ¿de qué está diciendo eso? Pero bueno. Sí, 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 sí. Hace algo. Nada, todavía no lo cacheteo. Ajá. No, pero es que eso voy a ser. Es como... O sea, tendríamos que jugarlo sin estar cada rato comparándolo con Smash. Porque si no, pues obviamente no tenía sentido. Porque obviamente Smash es como mil veces mejor que este juego. O sea, es mil. O sea, no tiene comparativa. Smash es muy chingón. Pero ese juego es entretenido. O sea, no podría decir que es tan malo. O sea, es entretenido. Porque también sale el wey de Dead Space, de hecho. Sí, sale Nathan Drake. Salen créditos. O sea, salen cosas buenas, pero pues sí. O sea, no. Es que ahí el pedo es la dirección artística. Porque meten cosas tan dispares y no las adaptan entre sí. Que se ven raras. Sí. O sea, metieron... En Smash metieron a Snape, pero de algún modo... Se ve... Ajá, se ve integrado. O sea, se ve como... Ah, pues sí, está chido que salga. Porque se parece... Es que el de PlayStation se siente como una fiesta de fresas, con nacos, con hipsters, todos en el mismo lugar. Tratando de convivir. Y en el de Smash es como de... Ok, trajimos un metalero, pero primero le contamos de qué iba la peda. Y el wey se integró chido. Sí, sí, trajo Chupi, trajo Botana. Exacto. Y al final ya lo viste besuqueándose con una murra fresa. Pero te atiende. Exacto. Y en el PlayStation no. O sea, al final todo mundo, todos los personajes se cagan entre sí. Y después de esa peda no se volvieron a ver nunca más. Sí, es como... No volvamos a hacerlo, amigos. No estuvo chida esa pedita. Sí. Me y Andrés se vomitó encima de Parapa. De Parapa. ¿Cuántos centros tiene ese? Tiene dos. Parapa le quitó la morrita a Ratchet. Ratchet. Se hicieron este port para PC Vita. Ajá, nada más. Y de hecho ya descontidaron su online, porque pues qué hueva estar manteniendo el online de esa cosa. Sí me dan ganas de jugar ese Doom. Nunca he jugado uno completo. Ajá. Ese se ve chidillo. Pues está bueno, eh. O sea, está detenido. Creo que sí me podría gustar en demasía. Se le hace esoterónico. Es que es como un... Es lo que decía. Es como un Halo, Dead Space, este... Years of War, este... Depredador. Duke Nukem. Ajá, ándale, sí. Está... Está padre, está... Se vence el sonido. Un Doom. ¿Cómo? Pues ya saben, es un Doom. Exacto. De hecho sí, o sea, Doom es papá de todos los que dijo. O sea... Sí. ¿Vienes a la pregunta? No, de hecho te iba a preguntar. ¿A quién? ¿Cuál habla de Surf tienes? La... La blanca. Yo tengo la roja y la de flores. Mándame esa y yo te mando esas dos. Escuchan cómo se escucha... Cómo escucha eso jugando Doom y diciendo, Mándame esa pero con florecita. Mándame esa pero en flores. Ah, ya encontramos al sacerdote del infierno. Animal Crossing fue la primera vez que el heterosexual masculino aceptó que juega a la casita. Exacto. Y donde puedes poner a tu novia a comprarle su madre a mí. ¿A cuál? ¿Cómo se llama el sacerdote del infierno? Ajá. Al sacerdote del infierno. Mientras tu novia juega a Doom, tú juegas Animal Crossing. Ve, y así me quedé yo. ¿Eh? 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 Para mí lo de la muerte fue a Doom. Ah, no, manches. Creo que todos estamos bien teniendo un déjà vu ahí. Ah. Aparte porque la música... O sea, me recuerda mucho a... Como que, ¿qué banda escuchan de fondo en Doom? Sí, exacto. La tracalosa. ¿Cuál, Mario? La tracalosa. La tracalosa. La tracalosa, ¿eh? Los ángeles azules. Sí. Ahorita van a poner La maldición de quererte también. ¡Ponete a toque! La maldición de extrañarte, ¿cómo era? La maldición de extrañarte, ¿eh? Siempre lo hago, ¡vamos ya! Soy Snoop Dogg. Soy un marihuana, pero tú no lo sabes. ¡Vamos ya! Yo rapeo así. Vamos, 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 sí. La maldición de extrañarte. Snoop Dogg. ¡Snoop Dogg! ¿Han escuchado el remix de... Este... Riders on the Storm? De Need for Speed. O sea, es un remix de Snoop Dogg con los Doors. ¡Ah! Buenísima. Sí. Ajá. O sea, es Snoop Dogg con los Doors. ¿Qué pasó? ¡Vas a morirse! ¿No es cierto? ¿Cómo te hago a Zelda? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir o no? ¿Vas a morir? De hecho, estaría chido volver a jugar Zelda. ¿Cuándo se le explota la tacha? Por cierto, creo que no apagué el gas. Ahorita vengo. ¡Ay, quiero que deje algo en el refri! O en la estufa. ¿Cuál era de todas las cosas? ¡Ale! ¿Qué es esa cosa que no sé dónde está? Ah, ahí está esa cosa. ¡La maldición de... ¡Ah, pinche sea! ¡Pero yo estoy cantando! Me... Me pegó la orden. Me pegó la orden, pero se oye pegó. Oye, ya me la pegaste. Dije, oh, wow, wow, wow. O sea, sí, pero... Pero ahorita no. Pero era secreto. ¿Eras secreto? Dijimos que nos hicimos llevar a la tumba eso. Sí, así no. Ah, sí, está muy frenético esto, ¿eh? Sí. Snoopy. Ah, ya murió esa cosa. ¿Tú te echarías un cigarrito con Snoop Dogg, Javidu? Definimos a cigarrito por orégano, Javidu. Sí, sí, más bien. ¿Especifica qué tipo de... Un oréganito, un oréganito. Tú sabes qué tipo de cigarrito. La verdad me sentiría intimidado por su... ¿Por su miembro? ¿Por su miembro? También, pero... No creo que sea el momento para... Porque dicen que Snoop Dogg, este... Anda desnudo cuando anda fumando sus cigarritos. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Creen que alguna marca de chelas se anime a patrocinar un canal de videojuegos? Sí. Hasta ahorita lo único que he visto son bebidas energéticas. Ajá, Boost, de hecho, ¿no? Ay, es que es como su market, ¿no? Como que todavía no definen qué carajos quieren que sean los gamers. Es que estaba pensando que si hay una marca que le interesaría lo que se hace aquí, es la cerveza indie. Barrilito. Sí, Barrilito. Sí, Barrilito. ¿Cómo explicarlo? Es más, con palarraza, ¿no? ¿La indio? Sí, es que me acuerdo que en una clase de mercadotecnia que tuve, hice un comparativo entre Corona y... Los comerciales de Corona y los comerciales de Indio. Y había uno clarísimo, ¿no? Donde el comercial de Indio era como... Era la Ciudad de México y traían un montón de tribus urbanas, skaters, pachucos... Emos, metaleos... Pachucos, cholos y chundos. Sí, pambazos, güey. ¡Pambazos! No, no, ¿de qué estamos hablando? Y, o sea, era como que la raza, ¿no? Que era la... Tú eres la chela del pueblo. Y luego veías el de Corona, güey, y no encontrabas una sola persona morena en el comercial, güey. Sí, Corona es para afuera. Era una playa, todos en un festival de electrónica y pasando el perrochido y todo, y era como Corona. Ah, bueno, y aquí... Sí, Corona es para afuera. Y aquí va la... No, 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 no. No tiene más apoyo de México. Y aquí yo les pregunto. Si una marca... Si pudiéramos elegir una marca para que nos representara, se representara a Sinomenoi, ¿de cuál sería? De Chela, hablando de Chela. Modelo. ¿Modelo? Mario quiere ser modelo, o sea, seríamos nice. Indio o Minerva. Aquí es donde... Yo voy a decir Cucapa, güey. ¿Y tú, Javi? Cucapa, Cucapa. Yo prefiero la modelo a la Indio, o sea, mejor. Ahí le doy el crédito a Mario. Pero yo creo que Indio va más con nuestro... Con nuestra onda. Aguas, ¿cómo acabas esa oración, eh? Ay, me mataron, primera vez que muero. ¿Qué ibas a decir o qué? Es que, o sea, hay cerveza Indio para nuestra audiencia. O sea, la línea es muy delgada. Y la gente es muy sensible. No es la onda, ¿no? Decir lo que queramos. No, sí, sí, sí. Modelo. Mario quiere que pongamos modelo para que no podamos decir frasería. Ajá. Ah, o sea, seríamos los fresas, los que siempre tienen el meñique levantado. No, pues, entonces ya que nos patrocinamos, Ailu. ¿Presentaría Bot Light? Ajá. No, 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 no. ¿Bot Light seríamos? ¿Bot Light? A ver. ¿Qué pasa si llega Ultra y nos dice aquí está su sponsor, pero tiene que pistear con Ultra? ¿Pistear con Ultra? Yo voy a decir algo, aunque nos patrocine una, estaría muy feliz. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade. Tal vez Xenomenade sea patrocinado por alguna marca de cerveza. No se lo pierda. Pero creo que ya no sería ni Bot Light ni Ultra. ¿En qué momento yo estaba perdido? Bye. 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 Bye.